La pregunta es aquí, en Perú. ¿Tú te arriesgarías a cruzar por el cruce peatonal, sabiendo que estos salvajes no saben cuándo parar? Cuando tú sacas tu brevete, esta parte de acá tiene un stop, pero ni siquiera los que trabajan para el Estado se dignan a parar desde allá para respetar el derecho a la vida. Miren, yo voy a cruzar, ni el de la bicicleta se le ocurre, ¿ah? ¿Ve? No baja la velocidad. Tiene que sobreparar, peor de los brutos estos. ¿Qué hacemos, Perú? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no tienes dignidad? Cuando tú estás caminando, a ti no te gusta que te metan el carro, pero tú sí metes el carro, ¿verdad? Espero que lo compartas porque ya estoy harto de ver tanta gente atropellada en estos cruces que debería parar. Como máquina que manejas, deberías parar de lejos. No pare, sobrepara. No pare, sobrepara.